hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento les muestro uno de mis productos de colección y en esta ocasión volvemos a revisar uno de mis autos tie cats y bueno este precisamente mi primer vídeo review de este año 2023 y este y este es precisamente un pack 5 en el cual son todos vehículos de la marca hot wheels 33 son vehículos reales y los otros dos son vehículos ficticios y bueno y quería decirle que este este pack yo no lo compré pero me lo regalaron una amiga de mi hermana para para la última navidad que ha pasado la del año 2022 y ahora los tengo aquí en mis manos y por fin lo puedo revisar y bueno ahora en esta ocasión el vídeo review se trata de el playmood superbeard 1970 la ford ese la ford f-150 sbt lining año 1999 el chevrolet camaro el chevrolet camaro año 1967 el high-tech missile y el dirty hot low de el hot wheels race team pack 5 versión hot wheels bueno bueno todos estos todos estos los voy a hacer a un lado los voy a apartar y con el que vamos a comenzar con este pack con este pack 5 hot wheels es por éste por el el playmood superbeard bueno acá pueden verlo como pueden ver bueno podemos ver que el modelo es idéntico al real como usted puede apreciar y bueno como sabemos playmood es una es una desaparecida es la es una es una desaparecida filial precisamente de el grupo del chrysler group llc lo cual después vendría siendo daimler chrysler llc después fiat chrysler aro mobiles y hoy en día ahora se llama estelantis y bueno de hecho no encontré lamentablemente información de este de este modelo así que y no y para ahorrarme un tiempo en este en este vídeo review decidí descartar eso de reseñarles los de reseñarles los datos técnicos así que me voy a saltar esa toda esa información así que vamos a empezar con vamos a empezar a revisar los detalles de este mismo bueno bueno como pueden ver es de color azul intenso como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que sus llantas son de color negro y con bordes en cromado rojo bueno podemos ver que aquí tiene el el emblema de la marca hot wheels podemos ver aquí que tiene el número 70 el dorsal número 70 esto en referencia a su primer año fabricación en el año 70 y bueno podemos ver ahí el emblema de la marca good gear en lo que es en lo que es en lo que es en lo que es la las aletas frontales laterales y bueno podemos ver bueno podemos ver que tiene simulado su capó su faro sus luces también los tiene simulados la la entrada de la entrada de aire la toma de aire está también simulada como usted puede apreciar y bueno podemos ver que también tiene simulado su alerón o spoiler como quieran decirle hacia adentro se pueden ver detalles como por ejemplo los detalles por ejemplo de los asientos la palanca velocidad del manubrio el tablero entre otras cosas y bueno bueno acá podemos ver que también tiene simuladas sus luces y en su para golpes o para choques o defensa como quieran decirles que están cromado plateado tiene simulado también el espacio de la para la matrícula o patente también sus sus escapes también los tiene simulados bueno muy muy bonito y bueno y acá podemos ver estos mismos detalles en este otro lado y podemos ver que además otra cosa que se me olvidó mencionarles que también tiene líneas en color rojo blanco y amarillo como ustedes pueden apreciar y podemos ver que tiene que los cristales tanto el parabrisas como de la ventana posterior la trasera son en traslúcido azul y bueno no tiene cristales no tienen cristales las ventanas laterales así que se puede pasar fácilmente algún objeto fino a través de la sección interior y bueno bueno podemos ver que como ver que las cuatro ruedas de mi coche hacen que se pueda deslizar sin tener problemas y bueno ahora éste lo voy a apartar y ahora a continuación vamos a continuar con la ford efe 150 cbt lining año 1999 bueno bueno acá pueden verla bueno podemos ver que también es de color azul como usted puede apreciar y bueno bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que su su parabrisas así como su ventana trasera su ventana posterior son en traslúcido azul también podemos ver que tiene sus retrovisores simulados y también tiene simulado su limpia parabrisas podemos ver que tiene las puertas podemos ver que también tiene las puertas simuladas también bueno las perillas de las mismas también las tiene simuladas también tiene el número 99 el dorsal número 99 aquí que hace referencia obviamente a su primer año de fabricación en min o sea a uno de sus años de fabricación 1999 y bueno acá podemos ver otro logo de la marca hot wheels aquí bueno podemos ver que también tiene aquí unas líneas con forma de trueno en color rojo amarillo y blanco bueno acá en el capó bueno también tiene el dorsal número 99 el logo de hot wheels también lo tiene y también tiene está estos mismos vinilos también en forma de relámpago en rojo blanco y amarillo y también tiene simulado su capó tiene también simulada sus tiene simulado su faro sus luces su parrilla también la tiene simulada y en el centro de la misma se puede ver precisamente el famoso logo del óvalo azul de la marca for bueno también podemos ver que tiene simuladas sus también tiene simulados sus sus faros auxiliares bueno podemos ver que bueno podemos ver que acá bueno también tiene los mismos detalles de la sección de la sección de del otro lateral en este otro lado es bueno podemos ver que también tiene simulada también la puerta de acceso a la pica y podemos ver la perilla de la perilla de esta misma y ahí podemos ver en el costado inferior en el en el lado inferior derecho también el logo de el logo de la marca for tiene simulado también su para golpes o defensa para choque como quieran decirle y el espacio para su patente o matrícula también tiene simulada también tiene simulada también lo que es la pica y bueno también podemos ver que sus llantas también son de cromado de cromado rojo como usted puede apreciar muy muy bonita esta camioneta y bueno las ruedas las cuatro ruedas de mi vehículo lo mismo también se deslizan sin problemas y bueno ese lo vamos a dejar a un lado y ahora a continuación vamos a continuar con el chevrolet camaro año 1967 bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que lo mismo al igual que los otros autos de este set que he revisado y voy a revisar también también es de color azul intenso bueno podemos ver que entre sus detalles bueno podemos ver que tiene unas líneas en color rojo en color rojo y blanco y amarillo como ustedes pueden apreciar rodeando precisamente acá lo que es el logo de la marca hot wheels bueno sus puertas están selladas así que no las tiene simuladas podemos ver ahí el dorsal número 67 esto esto en referencia al año de al año su fabricación bueno podemos ver aquí acá podemos ver precisamente el famoso emblema de la cruz de la marca chevrolet podemos ver que tiene simuladas también su salida de escape en cromado plateado que son 1 2 3 4 5 6 7 no son 1 2 3 4 5 6 7 8 si exactamente son 8 y bueno su parrilla también está simulada en cromado plateado al igual que su defensa frontal o para choques o para golpes como quieran decirle podemos ver que también está simulado el capó y podemos ver que encima de un vinilo blanco también se puede ver otro logo de hot wheels bueno podemos ver que las ventanas tanto las ventanas tanto la la tanto del parabrisas como de la ventana posterior son de color son de color traslucido azul bueno podemos ver detalles hacia adentro como por ejemplo el volante el tablero los asientos como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que sus llantas son también son de color negro con borde en cromado rojo podemos ver aquí que tiene sus sus luces también simula simuladas sus luces posteriores y un círculo que es el logo de la marca camaro también simulado y también el parachoques también lo tiene simulado muy muy bonito este autito y bueno las cuatro ruedas de este de este automóvil también se deslizan perfectamente sin problemas y bueno ahora éste lo voy a lo voy a hacer a un lado y ahora a continuación vamos a continuar con el high tech misil bueno acá pueden verlo podemos ver que es precisamente este de color rojo o sea perdón de color azul bueno la parte la esta parte de color azul traslucido como ustedes pueden apreciar y bueno tiene algún bueno podemos ver que es en traslucido azul o sea transparente azul como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que tiene aquí sus aletas en color traslucido amarillo lo mismo que la cabina también la tienen traslucido amarillo y podemos ver que tiene un solo asiento y es y un solo y un volante tiene además además del volante solamente un asiento esto al estilo obviamente de los coches de fórmula 1 y bueno bueno podemos ver que también tiene simulados spoiler o alerón como quieran decirle bueno podemos ver que sus llantas son también de cromado rojo como la como todos los vehículos que aparecen en este en este fight pack y bueno podemos ver que también se ve simulado se ve detallado el logo de hot wheels en ambos costados traseros bueno podemos ver que aquí tiene unas líneas precisamente color blanco rojo amarillo y rosado como ustedes pueden apreciar el número 3 acá lo que es la parte amarilla bueno podemos ver que también tiene simulados sus faros está esta pieza que obviamente parte de la base chasices de color rojo precisamente y bueno y acá bueno acá no tiene absolutamente nada muy muy bonito este autito y bueno podemos ver que bueno las cuatro ruedas de mi de mi coche también se delizan sin problemas bueno y ahora el último con el que vamos a terminar será con este con el dirty hot low de también también otro vehículo ficticio hot wheels que aparece aquí y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que está basado obviamente en los en los autos en los coches de carrera australiano precisamente de drift y bueno bueno podemos ver que entre sus detalles bueno podemos ver que de color azul también podemos ver que en su gigantesco alerón dice también tiene el logo de hot wheels en ambos costados bueno podemos ver que ahí está precisamente simulado el motor en cromado plateado como ustedes pueden apreciar bueno podemos ver ahí el asiento del piloto más el volante también simulado en cromado plateado y bueno podemos ver que en cromado rojo están simuladas tanto sus ruedas las grandes que son las de la que son las traseras y y la delantera que son las chicas que estas son con una son con llanta en cromado rojo y y en cromado y negro en cromado rojo la ventana o sea perdón las llantas delanteras las pequeñas y bueno también bueno podemos ver que en realidad su su alerón bueno su alerón parece regulable pero bueno de de fabri de siendo nuevo a para suelto no sé por qué no le entiendo el motivo y bueno muy muy bonito este este autito como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi coche también se deslizan libremente sin problemas y bueno ahora a continuación voy a juntar a todos los a todos estos autitos a todos estos autitos que yo ya acabo de revisar y bueno finalmente para recomendarlos bueno se le recomiendo este pack 5 a todos los fanáticos como yo de la marca hot wheels a los fanáticos de todo tipo de vehículos bueno los fanáticos de los vehículos de carreras a los a los fanáticos de 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 las marcas de autitos diecats a la marca de cual a los a los fanáticos de cualquier marca de autitos diecats también se los recomiendo 100% y bueno y esto precisamente bueno como yo ya les dije al principio no los compré me lo regaló una me lo regaló me lo regaló una me lo regaló una me lo regaló una amiga este pack 5 me lo regaló o sea quiero decir perdón me lo regaló una amiga ups quería decir que me lo regalaron me lo regalaron una amiga de mi hermana hace hace ya hace ya casi un mes bueno precisamente fue para navidad que me lo que me habían regalado este pack 5 y y me gustó mucho me gustó mucho cuando lo vi cuando cuando lo vi a después de 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 romper ese papel de regalo y y ahora lo tengo aquí en mis manos y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este vídeo review recuerden por favor al ver este vídeo comentar suscribirse a mi canal tf coyote f1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios vídeo reviews y con esto cierro este vídeo adiós camifuera chao 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 ¡Gracias!